Luego que se anunciara la realización del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 53 de manera virtual, a finales de septiembre, justo cuando en Valledupar se presenta el pico alto de la pandemia por el COVID-19, las opiniones no se hicieron esperar. Algunos tomaron este certamen con regocijo, pero otros, como el expresidente Ernesto Samper, se mostró escéptico y dijo que el festival sin Valledupar no es lo mismo. Vinieron, como dice la canción, a invitarme a un festival virtual, un festival vallenato. Ahora que les ha dado por vender cosas que no tienen sus atributos esenciales como gran propaganda, como el café sin cafeína, la cerveza sin alcohol, la leche sin lactosa y hasta la política sin políticos, no es de extrañar que quieran hacer un festival sin Valledupar, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque el festival no es solamente la presentación de unos conjuntos vallenatos muy interesantes. El festival es mucho más que eso. Es el calorcito de Valledupar, ese amanecer en el parque de la leyenda, es el olor a chicharrón de las esquinas, es el olor parque sin estampillar, la tomadita de ron en el patio debajo de un palo de mango, los ecos de las acordeones son sonando en las casas hasta el amanecer. El festival es también la alegría de la gente, el baile de las piloneras, son los boyacenses que saben más de Piqueria que los mismos vallenatos, la gente que viene desde el Huila, la gente que se acomoda desde la costa. El festival es un espectáculo colectivo.